Hola chicas, aquí les traigo un videito muy interesante. Les voy a mostrar como yo tengo mis pinceles, como los preparo. Este es un pincelito, llevo meses con él ya probándolo de la marca de Lady. Es el que más estoy utilizando porque es pequeñito y para hacer uñas cortas, súper bueno. Este es otro de mis preferidos, como van a ver, ese lleva como tres años conmigo ya y está como nuevo todavía. Es de la marca Pan, me encanta ese pincel. Este ven que es más pequeñito, esto lo utilizo más bien para uñas pequeñas. Estos son todos los pinceles que yo tengo y yo los dejo sumergidos en monómeros. Y miren como ellos están bien limpiecitos, se mantienen bien hidratados. Yo cada vez que trabajo con una clienta los sumerjo ahí un rato y los dejo para que cuando vaya a trabajar con la siguiente, no se me pongan duritos. Este es un pincel muy viejo, yo creo que tiene ya como cuatro años al igual que este otro. Son bien viejitos pero todavía se le puede seguir trabajando con ellos. Ven que tiene la celda muy buena, lo que ya están un poquito más viejitos. Este último no me salió tan bueno, pero bueno, todavía ahí se le puede sacar algo. Porque ya se le abrieron un poquito las puntas y se me dificulta un poco trabajar así de esa forma, pero bueno, ahí está. Esos son todos los pincelitos que yo tengo. Los trato de cuidarlo más, lo que más se pueda. Pero ya saben que si los hidratan bien y los cuidan le pueden durar varios años. Depende de la calidad de cada uno. Y recomendarle tener varios pinceles para poder trabajar cómoda y no se le dificulte. Mi preferido, ahí están. Ya cuando están limpiecitos todos los pongo en su cajita. Ahí les voy a mostrar. Se tapa la basejita para que no se gaste y ahí los pongo todos. Listo para empezar a trabajar. Listo para empezar.